Fíjense que ayer por la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, sobre la Avenida Independencia, se llevó a cabo esta rumbata en honor y para despedir a Luis Antonio Pérez Fraga, quien fuera por 8 años el presidente del Comité de Carnaval de Veracruz. Y pues justo ahí se reunió su familia, sus hijos, sus amigos, y ¿sabes? Para esta rumbata, pues claro que se necesitan a las batucadas, a las bastoneras, y todos levantaron la mano para hacer presencia, así como el público en general, que llegó a conocer a Pollo Pérez Fraga, como se le conocía, el gremio, pues también de lo que es el carnaval, ¿no? Porque durante estos 8 años, Cris, pues hizo un muy buen trabajo. Por supuesto, y además en agradecimiento, porque todos ellos tuvieron acercamiento de una u otra manera con el Pollo, en cada carnaval que se hacían presentes, y sobre todo fue una persona que se llenó de muchos aprecios personales por toda la familia del carnaval, que formaba año con año parte de este gran festejo. aquí en el sureste mexicano, en Veracruz. Así que, bueno, pues descansa en paz, Pollo Pérez Fraga. Un fuerte abrazo para todos sus familiares y pronta resignación. Claro, y fíjate que autoridades porteñas, gente del comité de carnaval, pues hicieron también acto de presencia, los grupos de bastoneras. Y Cris, ¿te acuerdas que ahora que estuvimos en México, que hicimos el vuelo a México para el programa hoy, no lo encontramos en el aeropuerto? Sí, ya se veía un poquito mermado de salud, pero pues como siempre con la energía y el carisma que siempre lo caracterizaba, ¿no? Y de verdad que era una persona que hasta el último momento se despidió haciendo lo que más le gustaba y le llenaba de vida, porque todavía en el último carnaval lo vimos por ahí formando parte, ya no totalmente al 100, ¿verdad? Pero sí involucrado. Y qué mejor manera de despedirlo que esta. Yo creo que él quería que lo despidieran así, lleno de alegría, de la traición que tanto estuvo empujando y apoyando durante este tiempo que él formó parte de la directiva. Así que, bueno, qué mejor, pues ahora sí que reconocimiento para él que despedirlo de esta manera. Claro, con gente que él coordinó, con las batucadas, las bastoneras, las comparsas, toda la gente involucrada en lo que ha sido el carnaval. Pues ahí estuvieron haciendo acto de presencia para despedir a este gran hombre y además empresario, padre de familia, amigo y, bueno, con muchas cualidades. Descanse en paz. Así sea.